que tal amigos empieza a disminuir la humedad procedente del pacífico y eso trae consigo una disminución también de la nubosidad en nuestra zona por lo tanto nos esperan días más calurosos con temperaturas que van a la alza menos nubes más radiación solar eso significa que las temperaturas van a empezar a subir sobre todo en horas de la tarde ya en la zona metropolitana empezarán a registrarse las temperaturas por encima de los 30 31 grados en otras zonas del estado como es la zona norte arribarán a los 34 35 grados allá en bolaños también en colotrán y en la zona sur alrededor de los 32 grados esto va a empezar a subir gradualmente a partir del día de hoy a medida que esa humedad del pacífico comience a ceder terreno comience a disminuir en general esas son las condiciones del tiempo que vamos a ver lo que resta de la semana por lo tanto manténgase bien informado vamos a entrar en un periodo seco manténgase al tanto de las condiciones atmosféricas sobre todos los amigos agricultores y para comunicarse y para estar a día con la información meteorológica suscríbase en mi página de youtube ahí tendrá un vídeo diariamente de las condiciones atmosféricas en nuestro estado de jalisco y también nos vemos a la 1 15 2 15 3 15 en gdl contigo guadalajara televisa canal 4 y y y y